Su presencia, su apoyo y participación en este acto de clausura. La Olimpiada Marista 2014 concluyó, siendo cuatro días muy intensos de organización y esfuerzo de todos los presentes. Las ramas deportivas que participaron fueron básquetbol, voleibol y fútbol. En esta Olimpiada asistieron cerca de 350 deportistas de diferentes ciudades. Y Hugo Ramos, coordinador de deportes, nos cuenta todos los detalles. Nos acompañan de Guadalajara, vienen dos colegios, el Cervantes Bosque y el Cervantes Costa Rica. Viene el Instituto Valladolid de Morelia, la Universidad Marista de Querétaro. También nos acompaña el Instituto Potosino. Y colegios de aquí de Celaya somos nosotros. Por ahí invitamos al Colegio Andersen. Y llegó el momento de los reconocimientos, medallas y trofeos. Cada uno de los colegios ganadores asistieron al podio para recibir su camisa de campeones. Y saludar a todos los que conformaban la mesa de honor. Al director general del colegio, a los coordinadores deportivos. Y por supuesto, ellos muy abusados. A la reina del marista. Por ahí ya obtuvimos victoria en básquetbol ambas ramas. Somos campeones. Fútbol femenil en lo que es preparatoria. También obtuvimos el primer lugar. Y bueno, pues por ahí falta todavía el fútbol sóccer. El voleibol también de preparatoria. Están por terminar. Y pues estamos muy contentos, ¿no Santiago? Sí, pues la verdad sí fue un evento que nos costó trabajo. Pero pues que ya salió. Tuvimos muchos eventos. Y por supuesto, las cámaras cafeteras muy curiosas. Platicamos con el director del colegio marista. El señor Anastasio García Méndez. Y cheque lo que nos confesó. Se desarrolló dentro de un ambiente de familia. Con una gran expectativa por parte de todos los jóvenes. Y al final, una gran parte de los trofeos y medallas fueron para Guadalajara en secundaria. Y en preparatoria fue para nuestro colegio en Marista de Celaya. Estamos despidiendo a los jóvenes para que tengan un viaje muy feliz. Con información de Michelle García, imágenes de Pablo Berber para Tardes de Café, Laura Álvarez. Somos Colegio Manuel Concha Marista y ganamos el primer lugar en básquetbol femenil. Un, dos, tres, Marista Celaya.